Me agradezco mucho a la sección Veracruz por esta invitación en la que el motivo de la plática es cuál ha sido la trayectoria, la trayectoria en este caso de mi persona, en estas áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología. En mi caso, yo soy ingeniera en electrónica por la Universidad de Guadalajara y tengo la maestría en informática aplicada que realicé en el ITESO. Y bueno, con motivo del día de este día, del 11 de febrero, en que se visibiliza el trabajo, la labor, el deseo, los sueños de las niñas y las mujeres, las niñas jóvenes y mujeres, que nos gusta la tecnología, que nos gusta la ciencia, bueno, pues hablaré yo de mi trayectoria. Cuando estuve viendo, bueno, de qué, cómo hablo, desde dónde empiezo, pues obviamente estamos hablando que es el día de la mujer y la niña. Entonces empecé yo, me remonté a cuando yo era niña, que ya hace, hace ya bastante tiempo. Y mi atracción hacia la tecnología comenzó moviendo la antena de la televisión. No sé si podrías posar, por favor, la primera diapositiva. Encontré algunos memes, algunos memes relacionados con esta parte del movimiento de la antena. En la primera figura, se fijan, se ve un niño arriba a las generaciones nuevas. Obviamente esto no les ha tocado. Pero está ahí un niño arriba de la azotea de la casa moviendo la antena. Te tenías que subir a la azotea para mover la antena y las personas que estaban abajo, como ahí se escucha, te gritaban, gírala, muévela. Hasta que la señal desde la visión se veía bien. Bueno, yo estaba muy chiquita cuando me subían a la azotea para que yo estuviera moviendo la antena. Tendría unos 6, 7 años y a mí me empezaba, me llamaba la atención que al mover la antena me gritaran que no se veía y en otra posición sí se veía. Y entonces a mí me empieza esto de por qué, por qué sí se ve cuando el agua hacia este lado y por qué no se ve hacia el otro. Entonces ahí estaba yo. Y a mí me muevas que te quedes donde está. Y a veces yo la agarraba y ya, ya se ve bien, sí, pero pues no me puedo bajar. O sea, ya no me podía bajar yo hacia la vez de antena. Entonces empezaba yo a ver por qué era lo que pasaba y veía las azoteas de los vecinos y veía que todos tenían ese tipo de antena que ven ahí. Y veía yo que curiosamente no todas estaban siempre orientadas al mismo lado y que había de diferentes tipos. En ese momento me empieza a mí a interesar por qué no se veía y por qué sí se veía. Y empiezo a seguir el cable, el cable de la antena. O sea, ya me baja de la azotea y empiezo a ver por dónde va y veo que va conectada la antena atrás de la televisión. Y este y acá en la siguiente imagen, esta de Snoopy, donde se ve que está moviendo la antena. Esa imagen se la robé a uno de mis grandes amigos, Alejandro Ceballos. Qué mala. La puse y ya la puse también. Y esta imagen es otro tipo de antena que se llamaba de conejo. Aquí la otra vez ando con las orejitas de Snoopy. Pero lo que haces era también ajustar la imagen de la televisión y estaba conectada. Esta irá a conectar atrás y en mi mente de niña yo decía, bueno, ¿dónde están las personas que salen en la televisión? Y decía, ¿están adentro de la tele o de dónde empiezan estas dudas? Y un día empiezo a, estaba la tapa de atrás de la televisión, tenían unas tapas de, como de fibra acel. Y estas, estaba destapada y yo la estaba, no estaba atornillada, la destapé. Iba a tocar la televisión cuando me ven en la casa y me quitan porque era muy peligroso. Había fuentes ahí de energía que me pude haber electrocutado. Pero ahí empieza todo. Entonces yo empecé a ver que la tele estaba conectada y esto empezó ahí. Fue el momento en que a mí me nació la atracción por las comunicaciones. Y es día que estoy fascinada. Ahí fue donde nació mi atracción por esto. Y saber cómo todo, al abrir la televisión que veía, pues casi vacía se veía la televisión. O sea, ¿dónde están las personas? Entonces todas esas ideas las tenía yo en mi cabeza, así como aparece ahí la niña. Estas niñas que, como una niña que comienza a interesarse en la ciencia, aparte de pues todo lo demás que me interesaba, jugar y demás. Y entonces yo empiezo a compartir con mis papás, pues con la familia primero, esto que me gusta. Ellos lo notan también y la imagen que está al centro, en la parte baja, es mi papá. Él se llamaba Luis García Talavera y él era radiodifusora, es decir, tenía radiodifusoras y trabajaba también para la televisión. Era locutor, locutor de radio y televisión. Entonces él me ve que tengo yo este interés y me lleva. Me lleva a lo que es ahora Televisa. Ahí me llevó y también a las radiodifusoras. Y entonces ahí con los ingenieros ellos me empiezan a explicar, pero yo estaba muy chiquita. Al grado de que me tuvieron que subir a la antena. Me subí con uno de ellos a la antena y desde la antena grande de la radiodifusora, que era la que antes era radio comerciales, que estaba ahí, los que vivimos en Guadalajara, en Avenida México y López Mateos. Y desde ahí yo me decía, miras, qué bonita se ve la ciudad. No, yo estaba fascinada con los cables, con la antena y cómo yo seguía sin ver cómo era que las personas viajaban por el aire. Era mi imaginación y empiezo, empiezo a, por mi cuenta, pues a tratar de imaginar cómo era y obviamente con la ayuda de mi papá. Esta inquietud la llevo yo también a la escuela con mis compañeros y empiezo a compartir. Empiezo a compartir con ellos y es la imagen ahí que está. La niña junto con los niños en la escuela hablando de lo que les gusta, en este caso de ciencias. También mi maestra, en ese entonces, la maestra Mercedes Navarro se llamaba, ella también me empieza a animar y me, ella fue cuando yo, la primera vez que escuché la palabra ingeniero, sí, ingeniero, pero en mujer, la ingeniera. Me dijo, a lo mejor tú vas a ser ingeniera. Yo que no tenía idea. En ese momento tendría unos 11 años, no tenía realmente idea. Y con la ayuda de mi papá y los ingenieros en ese entonces, se llamaba Televisa Centro, lo que es ahora Televisa, empezaron a orientarme, hablándome pues como una niña. Pasamos a la siguiente, por favor, Jimena. Aquí es, me gustó esta imagen del camino, este camino que empiezo yo a recorrer desde muy niña, con esta atracción hacia las telecomunicaciones, la ciencia, la tecnología. Y me gustó esta imagen porque en esta imagen el camino no es tan claro, no es tan claro por dónde vas. Hay subidas, hay bajadas y realmente la meta no se ve, sino que te va guiando, te va llevando la misma vida, te va llevando por diferentes caminos. Tienes una idea que tienes que ir primaria, secundaria, prepa, universidad y demás, pero está lo demás que sucede también en la vida y que pues muchas veces no sabemos ni de dónde viene ni a qué nos vamos a enfrentar. Y ahí la siguiente imagen es una representación ya de una joven, sí, ya una joven que sigue estudiando, ya cuando seguí este camino desde preparatoria en áreas de tecnología, estaba en lo que entonces se llamaban las áreas tecnológicas y me metí a la parte de electrónica. Y encaminándome a estudiar ingeniería electrónica y comunicaciones en la Universidad de Guadalajara y pues igual, no, es una chica ahí con muchos sueños, con muchas ideas, con la idea de graduarte, empiezas a estudiar y es de ahí donde empiezas a ver, empecé a ver profundamente lo que era, lo que era mi carrera y lo que me empezaba a gustar. Y mi pasión pues son el área de las comunicaciones, ahora también pues las redes, ¿no? Que están tan relacionadas y en este camino, en este camino que vamos recorriendo, en la imagen de abajo pues se encuentra, empiezas a hacer alianzas, tienes apoyos, tienes apoyos de personas que te son afines, puede ser tu familia, tus amigos, compañeros o demás, pero también hay rechazo que es la siguiente imagen y ese rechazo, esas alianzas y ese rechazo pues ese lo encontramos en todo el camino, ese lo vas a encontrar en todo lo, desde que empiezas hasta que, hasta ahorita te vas a encontrar con lo mismo, con personas que te apoyan y con personas que te quieren poner el alto o te rechazan y es, es parte de la vida pues, lo que es lo que tenemos que hacer o la, perdón, mi filosofía de vida para esto es no rendirme y apoyarme en personas que siempre aparecen, siempre aparecen como ángeles que te ayudan a avanzar y es la siguiente imagen donde se está subiendo y no necesariamente subiendo, a veces te ayudan en la bajadita, ¿sí? Que te ayudan, te apoyan, te dan la mano y hay que tomar la mano cuando, cuando te la dan para sortear estos obstáculos que se van presentando. Si todo fuera nada más alianzas y demás pues estaría muy bien, pero la vida no es así, ¿sí? La vida no es así, entonces hay que aprender también de la, de estos rechazos, de estos obstáculos que te vas enfrentando o que me voy enfrentando y eso me ayuda a aprender y a saber también con qué personas somos afines tanto en la vida como en lo profesional. Eso a mí en lo personal, en toda mi carrera profesional que empezó cuando salió, cuando salí de la universidad que yo ingresé a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, muy, muy jovencita, este, tuve el cargo de jefa de telefonía, de radiotelefonía privada y de estaciones terrenas de la dirección general, de la dirección regional de normatividad y control de comunicaciones de, de la Secretaría de Comunicaciones aquí en Jalisco y ahí me, me fue llevando, ¿no? Por esta, esta parte estaba de lleno en comunicaciones, en control del espectro radioeléctrico y en los inicios de lo que fue internet, que en ese entonces se llamaba la red Telepac, fuimos, me tocó ser pionera junto con otros, ahora amigos muy, muy entrañables que estábamos dos nodos, México, Guadalajara y Mexicali y todavía tengo mucha relación con un amigo muy querido, Juan Pérez Guerra, que está en Mexicali. Desde entonces y seguimos en, en esta, en esta línea de las, de las comunicaciones y, y las redes ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo largo del tiempo te vas encontrando con estas personas afines con las que vas haciendo equipo, como los equipos que están ahí, equipos que se identifican, aunque seamos diferentes, aunque uno sea amarillo, otro sea verde, otro sea rojo y otro sea azul y otro sea rosa, podemos hacer el equipo si tenemos algo afín. Esto me llevó también a las universidades a participar en la docencia, que es realmente una labor que me apasiona, me súper apasiona ser docente y la academia me ha dado muchísimas satisfacciones y me sigue dando muchas satisfacciones la academia, porque es un lugar desde donde yo puedo también transmitir a otros, este, los conocimientos, las experiencias y aprendo todos los días de ellos, siempre aprendo de mis, de mis alumnos y les estoy muy, muy agradecida. Y a través de la academia también se puede, una oportunidad es la difusión de la ciencia, el apoyo a las personas, a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres, a los chicos, a hombres, mujeres, que nos gusta lo mismo en este caso, porque generalmente cuando estamos ya en la universidad, damos las clases de las materias que nos apasionan, como es en mi caso. ¿Por qué? Porque esa es tu área de conocimiento, tu área de expertise. Entonces, pues es una oportunidad invaluable el que estés trabajando en algo que te gusta y que te apasiona. Entonces, estando ahí en la universidad, también en las trabajando en la universidad, como trabajo, he trabajado también en la Univa y ahora hace muchos años y desde hace muchos años, desde hace más de 25 años, trabajo en el ITESO, bueno, se han formado también equipos en el Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática, donde encuentras mucha afinidad, mucha afinidad. Y ahora, ¿dónde estoy? En el Centro de, Centro de Disciplina de Formación y Vinculación Social, este punto donde encuentras esta razón de lo que hacemos en tecnología y lo que podemos aportar a la sociedad, en este caso que lo hacemos en favor de las comunidades, organizaciones y demás que se atienden desde este centro. Bueno, entonces, uno de los grupos de afinidad, que es la siguiente imagen donde están los deditos platicando, es estos lugares donde encuentras a personas afines o de donde he encontrado personas afines y con las que puedo hablar y que me entienden y les gusta lo mismo. En este caso, fuertemente ligado a la profesión, ha sido el IEEE que en mi caso me ha dado una gran cantidad de oportunidades de poder participar, de poder conocer y colaborar con personas y personalidades de todo el mundo. Ahí ya tengo 20 años en este grupo y son los grupos de afinidad y sociedades donde encontramos estas personas, donde he encontrado personas que les gusta lo mismo. A mí en lo particular y también mi familia y amigos se dicen, bueno, tú estás encantada también con los cables, me gustan mucho los cables, cómo se transmite la información y pues lo traigo desde como vimos anteriormente, desde que me subí a la azotea y me gustan mucho. Pero en estos en IEEE he encontrado gente que le gusta lo mismo y puedo pasar horas hablando de eso. IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que tiene sus orígenes desde 1884 y a la cual pertenecemos más de 400 mil miembros alrededor del mundo y de esos 30 por ciento de ellos son estudiantes. Siempre estamos animando a que entren los estudiantes porque es un lugar de oportunidad y de crecimiento profesional. Bueno, aquí en IEEE he tenido diferentes encargos, le llamo yo, y oportunidades de colaboración y de crecimiento. He sido mentora de la rama estudiantil del ITESO, he tenido esa oportunidad. También fui presidenta de la sección Guadalajara del ITEEE y en una temporada me tocó ser también la directora regional para Latinoamérica de la Sociedad de Comunicaciones, que es la que está relacionada con telecomunicaciones para no confundirlo con tiene que ver con comunicaciones en cuanto a difusión. Esa área no, es en el área de telecomunicaciones. El área que ven en la imagen que va de todo lo rosita, que es de México hasta Chile, Argentina, hasta abajo, hasta Argentina. Esa es la, lo que corresponde Latinoamérica, la distribución latinoamérica para el instituto y que es a donde pertenecemos y pertenece también Jimena y donde hemos encontrado a tanto a mujeres como hombres. Somos una comunidad que nos apoyamos, difundimos la ciencia y queremos atraer también a todas las niñas, a todas las jóvenes que estén interesados en pertenecer, a que estén con nosotros, a que estén con nosotros porque que vean como esta, esas manitas que puse cruzadas, que encuentran un lugar donde pueden ser apoyadas, pueden ser entendidas o entendidos y pueden unirse a estos grupos que desde donde nos apoyamos para crecer profesionalmente. Este instituto, para quienes no lo conozcan, es una de las organizaciones de profesionales más grandes del mundo, como les había mencionado, y que es la responsable o la que ha generado estándares que usamos todos los días, como es los estándares para que podamos comunicarnos de manera inalámbrica, como son los 800 y triple 802.11, solo por mencionar algún, un estándar de todos los que existen. Y también me ha dado la oportunidad de mantenerme actualizada en mi profesión a través de sus congresos que son en todo el mundo y a los que he podido asistir desde hace ya muchos, muchos, muchos años y conocer a mucha gente también en muchos países, en muchos países, no solo de Latinoamérica, también en Norteamérica, en específicamente en mi caso en Estados Unidos, pero también en Europa y en Asia. He tenido esta oportunidad y bueno, esto es algo que también tú como niña, tú como mujer, tú como joven, puedes llegar a participar y a colaborar. Entonces, esto como que ha pasado con en mi camino, en mi camino ha llegado el momento desde hace algunos años en que estos deseos de estudiar la tecnología, de participar en la tecnología, de enseñar y demás, empieza, ha empezado ya desde hace tiempo para darme muchos logros, muchas satisfacciones y que no es otra cosa más que la materialización del deseo y esta atracción que he sentido por la tecnología desde muy chiquita. Entonces, ¿cuál han sido esos momentos en mi caso? Esos momentos en que tú como niña, tú como joven o tú incluso como mujer, dices, dices, ya más grande, pues, dices, ¿en qué momento me di cuenta de que me gustaba la tecnología? Nos hemos dado cuenta que hay adultos mayores que están apenas relacionándose con la tecnología y hay señoras y señores que ya, o sea, ya su mundo es tecnología, ese es su momento llegó apenas, pero ahí está el momento, el momento de ingresar a este mundo de la tecnología te puede llegar en cualquier momento. Me llegó muy niña, pero a otros les pueden llegar en otro tiempo. Entonces, ¿cuál sería mi reflexión? Es de que se junten, se reúnan, se asocien, se junten, ¿cómo se dice? Se relacionen con personas afines a ustedes para que podamos avanzar. Ayuda mucho a avanzar en grupo, ayuda a avanzar en grupo. Con esto que se dice, si quieres llegar rápido, avanza solo. Si quieres llegar de buena manera, avanza en equipo. Y es muy padre. El grupo de WI, este de Mujeres en Ingeniería, es también un grupo donde somos mujeres que nos gusta, ingenieras, y que nos gusta todo esto, y nos gusta la difusión de la ciencia, y nos gusta traer, y por eso estamos aquí. Una de estas grandes personas con las que yo he tenido últimamente relación, y estoy muy agradecida de haber conocido, es Jimena, y el resto de chairs de WI, de Mujeres en Ingeniería de México, y que he tenido el honor de hacer su mentora en los últimos dos años, de las compañeras de Aguascalientes, de Milena, de Miriam, Camarena de Guadalajara, de Anita, de Ciudad de México, y de Yami de Puebla, de Yami Musino. Entonces, y de Elizabeth, también de ella de Morelia, son las que hemos hecho este grupo, y bueno, es una manera de presentar, y pues es un honor para mí estar aquí. Y por último, la última diapositiva, Jimena, se me hace su favor, es esta, y que hay una frase de Walt Disney, que yo escuché también muy niña, y que dice, si puedes soñar, puedes hacerlo, si lo puedes soñar, si puedes soñarlo, si puedes desearlo, lo puedes hacer. Y que la adversidad, pues no te detenga, la adversidad que no te detenga, y por eso tengo esa imagen ahí, de esta flor en un campo árido, y decir, tú, donde te pongan, puedes florecer, no hagas tanto caso de los rechazos, de los obstáculos, aprende de ellos, y sigue adelante. Cumple tu deseo, cumple tu sueño, y esa es una invitación a todas las chicas, niñas, jóvenes y mujeres, que les gusta la tecnología, aquí estamos también para apoyarlos, y espero que esta trayectoria que yo he tenido, pueda ser, servirles de ayuda, este, para que ustedes también se motiven, para que puedan continuar en sus, en sus caminos rumbo, o llenos de ciencia. Pues muchas gracias. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque Wheel of Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. ¡Exacto! ¡Gracias!